Han pasado 8 años desde que la región de Fukushima, al norte de Japón, fue atacada por un tsunami. La masiva ola fue ocasionada por un terremoto que afectó a todo el país. Y esta después provocó un accidente nuclear por un derrame de radiación. En pocas palabras, fue un completo caos. El estilo de vida en Fukushima cambiaría para siempre. Años después se continúan viendo consecuencias de la tragedia, económicamente, en la población y en la geografía. Pero ese es el pasado, y si la historia nos ha enseñado algo, es que la vida continúa y el humano siempre haya la manera de recuperarse. Sentí la necesidad de ver qué es de Fukushima hoy. Prefectura que continúa siendo un hogar para millones que día con día se levantan con la cabeza en alto. Así que, ¿saben qué? No nos centraremos del todo en la tragedia. En esta travesía nos concentraremos en ver cómo ha evolucionado Fukushima a lo largo de los años. Escuchando historias de personas que vivieron el desastre y no se rindieron. Que siguen presentes hasta la fecha, haciendo algo por mejorar su hogar. Aprenderemos sobre la importancia de estar con los tuyos en las buenas y en las malas. Y que el pasado no se olvida, pero se supera. Adentrémonos en lo que ha sido de Fukushima, ocho años después. Que comience una aventura más. Nos encontramos en Fukushima, actualmente en la ciudad, en la capital. Tenía mucho tiempo con la curiosidad de venir a visitar estas tierras, de venir a documentarlas. Pero, por obvias razones, nunca había tomado la iniciativa. El hecho de que leamos noticias alrededor del mundo de lo que ha sucedido, de lo que puede suceder hasta la fecha, hace que uno sienta nervios. Pero, por fin, tomé la iniciativa, busqué la mejor manera de venir. Y vamos a estar viendo consecuencias que existen hasta la fecha de una de las grandes tragedias que ha vivido esta sociedad. Por las fechas que estoy grabando esto, se conmemoran ya ocho años que sucedió este gran accidente. Se calcula que es el accidente nuclear más peligroso en el mundo desde Chernobyl. Eso no es decir poco. Y hoy estaremos viendo, aprendiendo, analizando. Sé que tengo una gran responsabilidad al estar documentando esto. Espero poder compartir mi experiencia con todos ustedes de la mejor manera a través de mi cama. ¡Acompáñenme! Primer paso, ya en Fukushima City, tenemos que rentar un automóvil. Me llama la atención que todos los autos que ofrecen son como refrigeradores. Refrigeradores con ruedas. Rentar un automóvil en Japón no es tarea sencilla. No es como que cualquiera puede llegar a hacerlo. Por suerte, nosotros tenemos un buen amigo que vive aquí. Él es el buen Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Es nuestro compa aquí de Japán. Y, bueno, Kucho ahí atrás. ¿Pasa, Kucho? ¿Todo bien o qué? Buen orden. Fer, por ejemplo, lleva viviendo en Japón muchos años. Y nunca había venido a Fukushima. Vaya, sí, es un lugar inusual para visitar. Sin embargo, llegar a Fukushima no es complicado. Estábamos nosotros en Tokio y tomamos el tren bala, el Shinkansen, que ya les he enseñado cómo funciona en videos anteriores. Llegamos rápido, muy, muy rápido. En cosa de una hora, 40 minutos ya estábamos aquí. Y es lejos, la distancia no es para nada corta. De aquí, de Fukushima City, estamos tomando un vehículo hasta una ciudad que se llama Soma. Ahí nos va a recibir una amiga que vive por esas tierras. Y estaremos conociendo. Intrigados, curiosos, un poquito nerviosos. Vamos a darle. Por el momento nos encontramos en la ciudad principal de Fukushima. Hasta aquí el tsunami realmente no llegó. Nuestro destino es hasta la zona de la costa, a unas dos horas manejando. El trayecto me permite ver la cotidianeidad de la zona. Todo está de lo más vivo y no parece existir rastro de la tragedia. Mientras más nos acercamos a la costa, se va haciendo más evidente. Letreros que delimitan las secciones de inundación por el tsunami. Vistazos de un gran muro preventivo que se continúa construyendo. Restos de lo que alguna vez fueron hogares. El plan es ir a visitar a mi amiga Lily, mexicana que lleva años viviendo en Fukushima, y a su adorable familia. La familia de su esposo ha tenido un jardín de niños desde antes que ocurriera la tragedia. Y la ubicación geográfica de este permitió que la construcción se salvara tan solo por unos metros de la zona de catástrofe. No puedo esperar para platicar más a detalle con ellos. Primera parada, ya llegamos a la ciudad de Soma. Vinimos a visitar a una amiga que se llama Lily. ¿Cómo estás Lily? Hola, muy bien, gracias por venir. No, gracias por recibirnos. A Lily la estoy conociendo ahorita por primera vez oficialmente. Ya habíamos estado platicando mucho por Twitter y demás. Y hasta ahora es que nos conocemos, gracias por recibirnos. No, a ustedes por venir por acá. Esta construcción sí sobrevivió al tsunami, pero todas las demás que están aquí, de aquí para el mar, ya no están. De hecho ya no se permite que se construyan casas en esa zona. Pues se descubrió que en efecto está muy cerca el mar. No es una buena idea tras los sucesos. Él es su casa. ¿Cómo está su casa? Hola, mucho gusto. Su casa es esposo de Lily y tu nombre se escribe su casa, ¿cierto? T-S-U-K-A-S-A. Está bueno. De hecho un... Su casa es su casa. Exactamente. Me gusta, me gusta. Oye, traes los pants de México, tú. Puro original. Su casa habla muy bien español porque viviste dos años ahí, ¿cierto? Sí, estaba chambeando con niños de la calle, entonces yo aprendí en la calle. Entonces mi español es súper pobre, pero sin modo. No, 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 nada pobre. Yo lo siento muy bien, yo lo siento bien. Y entonces ahí fue su historia de amor cuando vivió en... En México. En México. Y ahorita tienen dos hijas preciosas. ¿Cómo funciona esto de tener... ¿Les enseñas español desde chiquitas? ¿Cómo funciona? Está complicado, no es fácil. Lo bueno es que ella conoce el español desde siempre, las dos, porque nosotros hablamos en español en la casa, entonces es básico. Ellos entienden muy bien. El problema es que estamos solos aquí. El idioma es únicamente nosotros y escuchan mucho más japonés, entonces no se sueltan a hablarlo. Ahorita Lili me estaba contando algo muy impresionante, muy impactante. Estamos cumpliendo ya ocho años desde la tragedia. Lili llegó a Japón hace nueve años, pero justo te tocó de súper suerte que el día de la tragedia tú no estabas. ¿Cómo fue eso? Pues me había regresado a México porque nos íbamos a casar el 26 de marzo. Y yo me regresé en febrero a planear todo, boda, vestido, todo. Entonces, él se quedó porque aquí en Japón las graduaciones son en marzo. Entonces, él estaba preparando graduación y ya iba a regresar 10 días antes de la boda a México. Y, pues bueno, el tsunami fue el 11 de marzo. No, no, qué... Me imagino qué suerte que no estabas aquí, pero qué frustración a la vez. Saber que, pues, seres con los que ya habías construido una relación y todo, pues, estaban aquí, ¿no? Atorados. Fue muy, muy... ¿Cómo les diría? O sea, esta zona es de tsunamis, ya sabía la gente. Y entonces... Pero la gente nunca, o sea, pensó una dimensión de ese tipo, que eran 5 metros de la ola, ¿no? Entonces, la gente se subió al segundo piso, creyendo que no pasaría nada, que se inundaría el de abajo. Entonces, por eso fueron bastantes los muertos. Porque, pues sí, desgraciadamente fue gente que creyó que podía salvarse y no lo pudo lograr. Como que su solución al momento fue, pues, me pongo más arriba, se va a quedar ahí y arrasó después con todo. Sí, arrasó. Si nos ponemos a ver, es que miren, o sea, está aquí luego, luego, que ya no podemos ver construcciones. Es impresionante. Todo eso antes eran casas. Esta construcción del kinder me decían que tiene 40 años en pie. Ajá, la construcción. Guau, pues, o sea, es que es impresionante que la construcción está en la mera línea. Y esto porque está arribita de una colina, ¿cierto? Ajá, lo salvó la colina. La colina la salvó, la rescató. Guau, qué fuerte pensarlo de esa manera. Oye, es su casa. ¿Qué pasó? Entonces, a ti te tocó estar presente el día del tsunami. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Yo estaba manejando en esta camioneta. Ok, esa misma. Ajá. Tenía como ocho alumnos durante de manejando, ya empezó como, ¿cómo se llama? Como la sirena. Como la... Fá, 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 fá. Entonces, nunca he escuchado en este, como, arma, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué significa en este? Está rota algo de coche o algo, pero no. Es de delegación. De afuera. Ajá. Y ya empezó y ya los alumnos... Tengo miedo y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te preocupes. Estamos... Estamos bien. Sí, bien. Pero estamos bien. Y la maestra también. Ah, tengo miedo. Ah, ¿qué hago? Y yo también me sentí que se iba a caer en este tubo. Ajá. Tranquilo, tranquilo. Pero... ¿Cuánto duró el terremoto? Sigue todo, todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. O sea, estuvo tiembla y tiembla y tiembla. Ajá. Sí, como, algunas, como, nada más 20 segundos o algo. Pero, un minuto después, sigue temblando y temblando. Guau, qué increíble. Oye, entonces, ok, tiembla. Tiembla fuerte. ¿Cuánto tiempo pasa para que se haga la alerta de que posiblemente habrá un tsunami? No sé, yo vi, es tsunami, pero no pensaba. Yo pienso que como nada más de 30 centímetros y agua negra. Entonces, no podía ser de... ¿Qué sensación te da el regresar a tu casa y ya verla prácticamente inundada? Es como un peligro, como cine, hasta ahorita. Todavía sigue, es como una peligro. Llega un Godzilla y no sé qué hago. Ustedes, por ejemplo, perdieron tu casa, la perdiste. Sí. ¿El gobierno te dio algún beneficio, te dio algo para perderla? Sí, pienso que sí, tantito. Tantito, pero tantito. Acaba de construir hace cuatro años. Y se llevó y... Ya cuatro años de construida. Y había todas mis cosas, mis fotos de... Toda tu vida estaba ahí. Pero, ni modo. Me imagino en algún punto refugiaron a todos, ¿no? Les tuvieron que decir que se fueran de aquí. ¿Tú en ese momento te fuiste, te quedaste? Todos juntos de cerca de costa se fueron al refugio, ¿no? Entonces, tengo que ir. Entonces, yo puse a... ¿Cómo se llama? De kinderamiento o... Sí, o sea, él empezó a ayudar a la gente. O sea, cuando empezaron los refugios, porque primero fueron los refugios en los gimnasios de las primarias. Él dijo, es mi comunidad, quiero ayudar en algo. Porque él, pues, no podía hacer nada más que esperar. Esperar la ayuda de los demás. Pero él dijo, no, yo, ¿por qué me voy a poner a esperar? Mejor hago lo que yo sé. Lo voy a llevar a los refugios. Y se fue, hizo como un pequeño proyecto, él y unos amigos. Algunos extranjeros que también estaban aquí, lo apoyaron. Y empezó a hacer actividades para los niños. Origami, plastrina. Para, especialmente para los niños. De, como, edad de kinder. Pero no manches, ya llegaron de primaria, secundaria y prepa. Porque ellos quieren, como, estar al lado de algunos. No quería estar solo. Me cuesta trabajo evitar pensar que es una ironía que siempre las zonas más cercanas a las costas sean consideradas las más privilegiadas. Cuando, en contadas ocasiones, la realidad es que pueden ser el peor sitio para estar. Si el tsunami hizo tanto daño a tanta distancia de la orilla, ¿qué habrá sucedido en el mero borde? En los puertos de barcos y de pesca. Me platican, Lily y su casa, que hace años Fukushima exportaba muchísimo pescado. Pero, después del accidente, a algunas personas les causa pendiente consumirlo. Les pido que me lleven a conocer el muelle hoy en día. Me da mucha curiosidad saber si esto se ha recuperado. O si años después, miles que se dedicaban a la industria, continúan sin ver un auge en sus negocios. Me trajeron a ver el puerto de Haragama, que a partir de este punto en adelante ya es mar abierto. Digamos que aquí es como el último pedazo de Japón en esta parte de Soma. Ya de ahí en adelante es mar abierto. Lo cual significa que en este punto, en este pedazo de tierra donde estamos parados, literalmente pegó el tsunami. Aquí fueron los primeros impactos. Hay videos en internet impresionantes en los cuales gente está grabando desde, yo me imagino, ahí atrás, desde la distancia. Y ese puente que está ahí atrás sobrevivió al tsunami. Se quedó, se quedó en pie. Increíble, ¿no? Pensar que hace ocho años esto estaba inundado. Las construcciones que vemos aquí, estructuras de esa altura, completamente inundadas. De verdad, esos videos son impactantes. El gobierno sí que apoyaba y eventualmente contrataron a los mismos trabajadores, a los mismos pescadores, para limpiar el puerto. Para dejarlo como está ahora, que ahora es, wow, es impresionante. Pleno funcionamiento, está en excelente estado. Pero es increíble que hasta la fecha de hoy, ocho años después, no es como que la industria se ha recuperado al 100%. Me cuentan que antes, aquí en estos puertos, se pescaban 200 tipos de pescados, aproximadamente. Ahora, más de la mitad de estos no se permite que se pesquen. Porque muchos de ellos están muy, muy profundo en el mar. Otros, inclusive, podrían estar bajo tierra. Entonces, se teme que haya mucha radioactividad proveniente de la planta nuclear. Y por eso es que no se permite que se comercialicen estos productos. ¿Qué haces cuando ves una ola de ese tipo? ¿Qué miedo, no? ¿Qué? No, 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 qué pavor. ¿Qué pánico? Debo recalcar que hoy en día todo esto se trabaja. Muchísima, muchísima gente está generando aquí. Fuente de empleo, comercio. Solo que hoy que vinimos a visitar es sábado. Por eso es que vemos todos los barcos vacíos. Acá esto sin ningún trabajador. No quiero que piensen que porque es Fukushima no hay trabajadores. No, 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 esto es ya sumamente productivo. Solamente se nos ocurrió venir en sábado. A un costado de los muelles existe un pequeño museo donde se exponen datos crudos y objetos encontrados. Podría darles más detalles, pero mejor dejo que su casa les dé el recorrido. Oye, entonces, todas estas fotos que estamos viendo aquí fueron encontradas en casas afectadas por el tsunami. Sí, pero se manchó y es un poco difícil, ¿no?, para regresar. Mira, ¿dónde estábamos? En el kinder. ¿Esto es el kinder? Mira, esto es, sí, es kinder. Ajá, esto es como en el teatro, ¿cierto? Ajá. ¿Cierto? Oye, es tu casa. ¿Qué pasó? Entonces, la niña que vemos en esta foto, ella era alumna del kinder. Sí, es de, sí, es de, era cuatro años o algo y ahorita es doce años. Y antes de ellos llegaron, yo encontré a ella y yo estaba aquí y, ¿qué onda, no?, ¿qué haces? Y su mamá me dijo que perdió nuestra hija, o sea, última hija, tercera hija, es la segunda. Y, hijo de, ¿qué onda, no? Entonces, la hermana de ella murió en el... Murió, se murió. Es su casa y ellos estaban en el segundo piso. Y quería agarrar de tercera hija, pero su abuelo se, como, jarró. Sí, se le, se le desvaló. Ajá, no podía agarrar. Entonces, cuando yo llegué, o sea, siguiente mañana, ¿no?, día siguiente, estaba como buscando, ¿qué pasó? Y se perdió y... Pero sí, podía encontrar cuerpo, pero se, estaba muriendo. En este muro que tiene los nombres... El nombre de ese murió de Soma. Y ves aquí el nombre de alguien que tú solías conocer. Sí, muchos, por ejemplo, mis, de esos dos, es, los padres de mis, mi amigo, y abuela de exalumina, y de, también, algunos de exalumenos, y de, también, vecinos, y... Sí, mucha, mucha gente de la comunidad. Ajá, mis amigos, es súper vecino, ellos viven de mis sentimientos todavía, entonces, no hay cuerpo, pero, sigue viviendo, ¿no?, de nuestra memoria y mi corazón y mis sentimientos. Al platicar más y más con su casa, me doy cuenta que, en verdad, ama su hogar. Está dispuesto a hacer de todo por su comunidad, por mantener sus tradiciones vivas y por motivar a los jóvenes a sentirse identificados. Hacer que en ellos también nazca el deseo de apoyar. Mientras pasábamos por un parque, su casa se encuentra con algunos de sus alumnos y juega con ellos. Es una escena de lo más conmovedora, y ahí mismo, en ese parque, aprendo un dato de lo más crucial, considerando que estamos en Fukushima. Esta cosa que estamos viendo aquí es un medidor de radiación. Lo había visto en algunos parques y yo pensaba que era como para energía solar o qué sé yo, pero no, me dicen que en muchas zonas, a lo largo de toda la prefectura de Fukushima, ves estos medidores y te van diciendo cuánta radiación hay aquí. ¿Cuál es la medida que te dan? Micro-Sieverts. Micro-Sieverts. No sé de qué onda realmente, pero... Y ahorita es .101, eso debe ser bajo, ¿no? Sí, súper bajo, dice. Y más de 1.0 es no puede vivir, dice. En Japón es prohibido. Más de 1.0. 1.0 es no hay directamente pasa nada, pero si viviendo hay algo, entonces... Podría haber algún riesgo si se viviera ahí. En esta ciudad hay muchas cosas que recuerdan lo fuerte que estuvo el tsunami. Esta es una de ellas. Esta flecha indica el nivel en el que estaba el agua. Y eso que ahorita estamos bastante alto en una colina. Chéquense esto. Me cuenta su casa, que él cuando vino aquí en pleno desastre, quiso avanzar para allá porque hacia allá abajo era su casa, la casa que perdió. Pero todo, todo estaba lleno de basura. Imposible pasar. Con todo lo que he visto en este día, se viene a mí el pensamiento. ¿Por qué no empezar de nuevo en otro lugar? ¿Qué motiva a uno a quedarse en un sitio? ¿Qué determina que lo consideremos un hogar? ¿Nunca te nació como la curiosidad de empezar de nuevo en otro lugar? ¿O tú prefieres quedarte aquí en tu casa? Eso es. Por ejemplo, mi esposa es mexicana y también me invitaron a otro rumbo. Y yo pienso que sí, podía vivir. Y no sé por qué yo tengo que vivir aquí, ¿no? Me choco siempre y para cuidar a mis hijos, para crecer de aquí. ¿Qué significa? Bueno, yo quiero vivir aquí, en este rumbo. Y también quería dar nuestro rumbo a la siguiente generación y para el futuro, ¿no? También para huir es fácil y pienso que podía ganar chamba y podemos vivir con más seguro y algo. Pero, si me huyo, me siento que no puedo regresar en este rumbo. Sí, mucha gente se salió de este rumbo. Y está ganando otro chance y otra vida. Pero, y sí, adelante si quiere regresar, bienvenido. Pero, pero, alguien está cuidando, tiene que seguir cuidando al rumbo para estar. Pienso que mañana va a ir al rumbo de como muriendo. No sé cómo puede regresar. O sea, alguien estaba, sigue viviendo, cuidando al rumbo. Y en el futuro podía regresar a la gran gente. No sé, perdón, yo no puedo hablar bien español, pero... No, 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 te entiendo, te entiendo perfecto. Hablas muy bien, de hecho. Te entiendo perfecto. Ha sido un día de lo más conmovedor, en el que he conocido a personas increíbles y he corroborado que, en efecto, no existe otro lugar como el hogar. Es fácil ver un proceso de recuperación desde afuera y considerar a un esfuerzo como colectivo, sin ponernos a analizar cada una de las piezas del complejo rompecabezas que es volver a poner a una sociedad en pie. Hoy, me gusta pensar que hemos visto a detalle piezas importantes. Las hemos analizado y hemos apreciado el porqué de semejante progreso. Es por personas como su casa, como Lily, y como muchísimas más que tomaría una vida a conocer, que el mundo se logra mantener con vida. Me conmueve haber visto una realidad brillante de Fukushima hoy. Realidad que comprueba que el tiempo, combinado con el esfuerzo, todo lo puede arreglar. Aprender del pasado sin olvidarlo, respetándolo, pero superándolo, es que toda sociedad logra cosechar éxitos mucho más valiosos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!